Cecilia López le manda un mensaje a la ministra de Minas. Durante el gran foro Perspectivas Económicas 2023 del diario El Colombiano, la ministra de Agricultura dijo que Colombia no puede anteponer la transición energética a la transformación productiva. En medio del gran foro Perspectivas Económicas 2023 organizado por El Colombiano, se armó una polémica por un mensaje que la ministra de Agricultura Cecilia López le envió a su compañera de gabinete la ministra de Minas Irene Vélez. Como viene la ministra de Minas yo tengo un mensaje, a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etc. Y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron, y indicó López durante el panel Retos y Desafíes del Sector Agroindustrial en Colombia. Agrego que los países ricos usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos, y con eso lograron la productividad que nos están sacando del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. ¿Entienden el mensaje sutil? A la pregunta de la moderadora de si eso significaba que estaba de acuerdo con la exploración de petróleo y gas, López respondió, no me ponga a pelear porque me votan mañana. Pero hay una manera linda de decirlo, la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario. Esto no pasó desapercibido por sus compañeros de panel, como Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien apoyó a la mina agricultura e instó a que los demás ministerios se pongan la camiseta del sector agropecuario.